Es que hay en mi pueblo, toda la gente canta arriba y a todos, dices por la ocasión Cuando recuerdo el canto, en las tardes que el sol me quema Sus besos me caen y palma, todos saludan de los viajeros Es por eso que hago un fin, yo cuando canto esta canción Quiero acusarte en mis sueños, te lo diga mi corazón Quiero acusarte en mis sueños, adiós, te lo diga mi corazón Maravitas o maravitas, porque Dios es un amor en el cielo Esa tierra pa' que yo viva, no es tan quiero todo lo que quiero Maravitas o maravitas, es lo tuyo mi amor primero Las situaciones salientas, en el caberón de ceviche y liche Por esta tierra tan linda, doy mi vida, mi corazón Cuando llegan a la pierna, no entiendo que sigas No te crees que la gloria de mi sol, no te crees que salga de amor se da Cuando me encuentro lejos de mi tierra, maravita Me falta la expiación, te voy a ser dentro de los rayos del sol Si me llama mi Dios, si me encuentro tan alejo Mis queridos, si no te lanzan, al mar que yo tanto quiero La sentícola de gente, y de todos los que me hicieron Ahora vamos a acompañar con las palinas, con la luna de danza Para encima de tres, que nos están acompañando con la psicología Tan costela y tan manalita, como solo ellos lo pueden hacer La mano de cielo, esa tierra pa' que yo viva Pero a todo mi amigo, Maravitas o maravitas Maravitas, es mi orgullo, mi amor, primero Casi copiéndose a piedra, de cada verde, ceviche y piche Por esta tierra tan linda, doy mi vida, mi corazón Maravitas o maravitas, no querías tomarlo al cielo Esta tierra pa' que yo viva, extrajero, todo lo que quiero Maravitas o maravitas, es mi orgullo, mi amor, primero Casi comiendo sangrieta, y una verde, ceviche y piche Por esta tierra tan linda, doy mi vida, mi corazón Maravitas o maravitas, no querías google